Música Excelentísimo señor Don Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León. Excelentísima señora Doña Begoña Hernández, viceconsejera de Política Económica, Empresa y Empleo. Presidente de Empresa Familiar de Castilla y León, presidentes de las Cámaras de Comercio Valladolid y Zamora. Señoras y señores, muchas gracias a todos y por estar aquí acompañándonos en este acto. Para los amigos tuiteros que estáis en la sala, os informo que el hashtag del evento es almohadilla, mejor directivo, CYL. Y de paso, os doy las gracias porque, gracias a vosotros, el perfil de Castilla y León Económica en Twitter, hoy mismo, acaba de superar los 6.100 seguidores, con lo que se consolida su liderazgo en esta red social en información económica y empresarial en nuestra región. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿otro premio más en Castilla y León? Y muchos pensarán que empieza a haber una burbuja de galardones en nuestra región, donde últimamente proliferan los premios destinados al ámbito empresarial. Como me dijo hace poco un empresario amigo mío y de reconocido prestigio, Alberto, yo quiero menos premios y más contratos. Y le contesté que al menos un día, en caso de necesidad, podría vender las sus culturas y registrar el dinero obtenido como ingresos atípicos. ¿Por qué se crean entonces los primeros premios Castilla y León Económica al mejor directivo de Castilla y León? Pues por varios motivos que os voy a explicar muy brevemente. En primer lugar, porque hasta ahora no existían unos galardones como estos. Como os he comentado, en Castilla y León hay muchos premios destinados a las empresas, pero ni uno solo para los ejecutivos. Y este es el primero que premia un colectivo vital para el desarrollo de un país. En segundo lugar, creo que es de justicia dar un reconocimiento social a la labor de los directivos de nuestra región que han conseguido con su gestión mantener la actividad de las empresas en plena tormenta perfecta. Gracias a esa labor, hoy en día podemos decir que apenas se han registrado casos de deslocalización en Castilla y León, pese a que nuestra economía ha sufrido la mayor crisis económica que hemos conocido todos los que estamos en esta sala. Muchos y variados son los factores que han evitado más cierres de empresas, pero desde luego que uno de los principales ha sido la gestión de nuestros directivos. En tercer lugar, así como poco a poco se empiezan a conocer a los principales empresarios de Castilla y León, y ya sabéis que solo se aprecia y valora lo que se conoce, los principales ejecutivos de la región son los grandes desconocidos por la sociedad castellana y leonesa. Para reflejar esta afirmación, os voy a contar un detalle que a mí me parece sorprendente. Como todos sabéis, desde hace ocho años la revista convoca los premios Castilla y León económica para destacar a las empresas con más éxito. Al acto de la entrega de esos premios asisten más de 700 personas, entre las que se encuentran algunos de los presidentes de las principales multinacionales ubicadas en nuestra región. Pues bien, durante el posterior vino español me sorprende que esos ejecutivos de primer nivel pasan desapercibidos y apenas son saludados por otros invitados, por la sencilla razón de que a mí pocos les conocen. En cuarto lugar, estos premios también se organizan porque queremos destacar que del acierto de la gestión de esos ejecutivos depende, en buena medida, la velocidad de la recuperación económica de nuestra región. Fijaros bien si es importante su gestión, que, por destacaros un dato, de las cinco mayores empresas de Castilla y León, cuatro tienen como máximos responsables en la gestión a ejecutivos, que mueven una facturación superior a los 11.700 millones de euros, con una plantilla global de casi 27.500 empleados. Ya que estamos metidos en cifras, otro dato a mi juicio muy positivo es que, entre otras consideraciones, gracias a la labor de esos ejecutivos, solo los tres fabricantes automovilísticos ubicados en Castilla y León tienen en marcha planes industriales con una inversión global superior a los 1.300 millones de euros. Y me consta que esas multimillonarias inversiones son una realidad gracias a la implicación personal de esos directivos por defender las plantas que están ubicadas en nuestra región. En quinto lugar, todos sabemos que Castilla y León es tierra de un rico patrimonio histórico y artístico. Pues bien, queremos destacar que nuestra tierra además es rica en talento en el ámbito de la dirección empresarial, pues nos encontramos a ejecutivos nacidos aquí que ocupan los principales cargos en algunas de las mayores empresas o entidades financieras de nuestro país. Y es más, Castilla y León también es cantera de ejecutivos con una proyección internacional porque conozco varios casos de directivos castellanos y loneses que son destinados por sus compañías a otros países para liderar proyectos de expansión o para poner en orden alguna filial que no registra los resultados deseados. Y por último, sé de varios casos, algunos ya publicados en la revista y otros que no puedo contar por respetar el log de récord, de directivos que han conseguido una deslocalización a la inversa. Es decir, han captado para Castilla y León líneas de producción que estaban ubicadas en otros países o en otras regiones españolas. El último caso lo contaremos en el último trimestre en la revista Castilla y León Económica, si nos dejan, pero solo os puedo adelantar que se trata de un producto de alto nivel tecnológico del que se exportará el 100% de la producción. Quiero aprovechar también este acto para dar las gracias a quienes han hecho posible los primeros premios Castilla y León Económica al mejor directivo, como son los copatrocinadores Vodafone y Bank Inter, que enseguida vieron clara la necesidad de que existan unos galardones como estos, y de los colaboradores Renault Consulting, Collosa, EIG y Conetis. Muchas gracias porque, de verdad, sin vuestro apoyo, este evento no hubiera sido posible. También quiero dar las gracias a los miembros del jurado de estos premios, quienes nos han dedicado mucho tiempo, pues estudiaron a fondo las 50 candidaturas presentadas a los galardones. Veamos unas imágenes de la reunión del jurado. El jurado de los primeros premios al mejor directivo de Castilla y León estuvo integrado por Mar Sancho, directora general de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, Rafael Miranda, presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección APD, quien emitió su voto vía online, Mariano Arán, director territorial de Vodafone en Castilla y León, Joaquín da Silva, subdirector general, director territorial noroeste de Bank Inter, Antonio Fernández Álvarez, director general de Renault Consulting, Patricio Llorente, presidente de Collosa, Alfonso de Benito, director de EIN España, Miguel Calvo, presidente de la Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León, ex EFIL, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. ¿De verdad? De verdad, creo que sin la eficaz labor de los ejecutivos que desarrollan su trabajo en Castilla y León, la crisis hubiera sido mucho peor. Habría más paro, más empresas cerradas y la deseada recuperación económica estaría mucho más lejos. Vuestro esfuerzo y dedicación ya se empieza a traducir en datos positivos. Justo la semana pasada fueron noticia dos cifras que reflejan este cambio de ciclo económico. En primer lugar, la economía de Castilla y León registró un crecimiento interanual del 0,7% en el primer trimestre de 2014. Y en segundo lugar, el número de parados descendió en 6.749 personas en mayo en Castilla y León. También os digo que admiro y mucho los éxitos conseguidos por nuestros ejecutivos, pues en una economía globalizada compiten desde un país que no tiene precisamente un entorno competitivo por factores como el alto coste energético, la existencia de un mercado interno fraccionado por las múltiples normativas, la alta presión fiscal o los elevados gastos logísticos a la hora de exportar. Gracias a vuestra labor, tanto en las grandes empresas como en las pymes, hoy Castilla y León está en condiciones de superar la crisis y volver a la senda de la recuperación. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra a María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bank Inter, a quien quiero agradecer que haya buscado un hueco en su apretada agenda para estar hoy con nosotros. Como muchos sabéis, Dancausa nació en Burgos, así que conoce muy bien nuestra tierra. Y es la única mujer al frente de un banco del IBEX 35. Desde 2010 es consejera delegada de la entidad financiera y a lo largo de su trayectoria profesional ha recibido numerosos galardones como el premio AET al directivo del año 2013 o la elección de la revista Forbes como la mejor consejera delegada de una empresa del IBEX 35 en 2013. En 2014 ha destacado como la directiva con mejor reputación de España, según el informe de Merco Líderes. Gracias a su gestión, en 2013, Bank Inter superó las previsiones al cerrar el ejercicio con un beneficio neto de más de 215 millones de euros, casi un 73% más que en el año anterior y su mejor resultado en los últimos cuatro años. María Dolores, como quieras. Muy bien, pues, queridos y valientes organizadores de este primer premio Castilla y León Económica al mejor directivo de Castilla y León. Gracias a todos. Estamos reconociendo el éxito de directivos de Castilla y León que ejercen su función dentro de esta comunidad. Estamos también reconociendo el éxito de directivos de multinacionales que han decidido instalarse y echar sus raíces en estas tierras. Estamos al mismo tiempo reconociendo el éxito de directivos que son de aquí, pero que han tenido y han triunfado en otros lugares diferentes a esta comunidad de Castilla y León. Y, por último, también estamos reconociendo el ejemplo de algunos excelentes profesionales en distintas disciplinas de una empresa, desde innovación, calidad, recursos humanos, finanzas. En fin, todas aquellas disciplinas que ahora cuando las estoy mencionando son absolutamente fundamentales para que en cualquier empresa se tenga éxito en este cada vez más difícil sector empresarial español, donde hay que investigar, hay que innovar, hay que salir fuera de España, hay que comercializar, hay que mantener el espíritu y hay que apostar por la formación de las personas que componen el equipo de las empresas. Y todo esto, además, hay que hacerlo con la máxima calidad si queremos tener éxito. Por lo tanto, enhorabuena a todas ellas. Bueno, hace un instante yo decía que me sentía muy honrada de estar hoy aquí, y es así. También es verdad que al mismo tiempo me parece que es todo un reto el poder dirigirme a esta sala que está llena de sabiduría, llena de experiencia. Y cuando preparaba lo que tenía que decir, digo, bueno, ¿qué digo yo? Porque posiblemente lo que estén esperando que hoy les cuente es que se puede esperar de alguien que trabaja en un banco. Pues, bueno, ¿cómo está la economía? Estamos ya rumbo a la prosperidad que todos estamos deseando. Vamos a ver descender los niveles de paro en poco tiempo, de verdad, en cifras importantes. ¿Cómo nos van a afectar las medidas de Draghi que se han tomado hace unos días? ¿Va a volver la banca de una vez por todas a dar crédito? En fin, estas son las preguntas que se tienen en la cabeza. Ya les digo, no voy a contestar a todas ellas, entre otras cosas, porque me han dado diez minutos solamente para poder hablar y para poder... Porque, además, hoy el protagonismo tiene que ser de los premiados. Lo que sí que voy a hacer, independientemente de alguna cosa, diré, del sector y de cómo veo las cosas, pero sí hablarles muy sucintamente de cuál ha sido mi trayectoria profesional, por lo que pueda servir para muchos de los premiados que están aquí. Y, por supuesto, pues tengo que hablar de Bank Inter, porque realmente es lo que hoy estoy aquí representando. Bien, yo solo decir que toda mi carrera profesional se ha desarrollado en el sector financiero. Siempre digo que he tenido la suerte y el privilegio de trabajar para empresas modernas e innovadoras como Bank Inter, como en su momento Línea Directa, empresas en las que se premia el resultado, los talentos, el talento, la capacidad que tienes de contribuir al éxito de las mismas. Trabajé en Bank Inter en una primera etapa de mi vida, nada más terminar la carrera. Fue una experiencia fantástica porque era ya un banco enormemente moderno, innovador, que apostaba por la multicanalidad y, bueno, en el que participé en proyectos apasionantes. Y realmente lo que a mí me dejó Bank Inter en aquella época fue el darme cuenta de la importancia del liderazgo, la importancia de la estrategia, la importancia de tener una dirección clara y simple para hacer que los demás te sigan. Como una experiencia de esas únicas que surge en la vida, y al ser Bank Inter ese banco innovador, se creó un proyecto para montar una compañía de seguros por teléfono, que era un proyecto conjunto entre el Royal Bank of Scotland y Bank Inter. Fui parte de ese equipo y, bueno, en 16 años que estuve trabajando allí, y los tres últimos como consejera delegada, pues línea directa aseguradora, la compañía del teléfono rojo con ruedas, que seguro que conocen todos porque hemos invertido muchísimo en televisión, tiene ya más de dos millones de clientes, facturamos 650 millones de euros en primas y con unos beneficios de 128 millones de euros. En fin, yo hablo de línea directa no tanto por contar algo que ya en mi vida es pasado, sino por decir que siempre pienso que el tener la oportunidad, sobre todo para los que hoy estamos aquí, que somos directivos y no tanto empresarios, aunque he visto que hay de todo, como digo, tener la oportunidad de participar en la nacimiento, en el desarrollo, desde la concepción hasta verla a una compañía de cero y verla que tiene éxito en el mapa empresarial español, pues es realmente un privilegio y es algo enormemente excepcional. Y además, si desde esa compañía tienes la posibilidad de contribuir a la transformación de un sector como era el asegurador, que estaba anclado a unas estructuras claramente mejorables, pues todavía el privilegio es aún mayor. Porque hoy en día hay tantos ejemplos, es decir, todos soñamos, los pequeños empresarios, la gente que monta empresas, con lanzar el próximo Google, el siguiente Facebook, un nuevo Zara, un nuevo Amazon, otro YouTube. O sea, hay tantos ejemplos recientes de empresas que en poco tiempo alcanzan unos niveles de éxito, de notoriedad y de resultados e ingresos tan impresionantes que, bueno, hoy la gente sueña con ello. Yo, por supuesto, en unos niveles muchísimo más limitados, pero sí que puedo decir que, en fin, en esa compañía donde contribuí desde el primer día, pues tuve la satisfacción de ver que es una compañía de éxito y que en este momento tiene un papel relevante en el sector para el que fue creada. En octubre del año 2010 fui a Banquinter, volví a Banquinter, a mi casa matriz como consejera delegada y volví llena de ilusión por lo que es estar al frente de lo que es la mejor institución financiera en España. Sé que aquí hoy hay competidores, lo siento, pero, en fin, yo vivo el banco con pasión y, además, es que creo que los que gestionamos empresas no lo podemos hacer de otra manera, porque sin pasión y sin metas posiblemente nos hundiríamos en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Por tanto, llevo en mi responsabilidad de consejera delegada tres años y ocho meses, casi cuatro años, que eso en el mundo de la banca parece poco, pero sí les puedo decir que para mí es un mundo, porque, claro, han sido tres años y pico vertiginosos para la economía española, pero, desde luego, para las instituciones financieras mucho más, en los que han sido momentos estremecedores, inquietantes, al mismo tiempo clarificadores, llenos de oportunidad, porque lo que está claro es que, una vez que la reestructuración financiera ya está prácticamente a punto de culminarse, pues va a emerger un sector financiero mucho más sólido, mucho más solvente, mucho más dinámico y mucho más capitalizado. Y, desde luego, lo que tenemos claro en Bank Inter es que nosotros vamos a ser y queremos ser un referente. Me van a permitir unas pinceladas sobre Bank Inter. Yo quiero decir que el banco es un ejemplo de lo que, en un entorno difícil y con un panorama convulso y, en ocasiones, ciertamente hostil, como el que hemos vivido en las entidades financieras, pues yo creo que Bank Inter ha dado ejemplo de lo que es ser un banco profesional, donde las cosas se hacen con rigor, con honestidad, y, bueno, todo esto, al final, pues siempre da buenos resultados. Basta decir, ya se ha mencionado, los resultados del último año, pues han sido los mejores de los últimos cuatro años y eso, bueno, con respecto a nosotros mismos estamos satisfechos, con respecto al resto de competidores también. Somos un banco que tenemos la tasa de demora más reducida del sector financiero, un 5%, frente al 13,6%. Yo siempre digo que estos años los hemos vivido con normalidad en el banco, que, claro, cuando estamos hablando de tasas de morosidad del 13%, pues hablar de normalidad es algo muy excepcional. ¿Y por qué digo que en Bank Inter lo hemos vivido con normalidad? Bueno, pues porque algo normal para nosotros ha sido no pedir ayudas públicas, pero eso no ha sido tan normal en los últimos años. No hemos tenido que traspasar ni un solo activo adjudicado al Saref, tampoco ha sido tan normal. No hemos utilizado los activos fiscales diferidos para mejorar nuestra capitalización y nuestra solvencia. Hasta aquí todo normal, pero tampoco ha sido así. Y, bueno, hemos dado beneficios año tras año. Hemos repartido dividendos año tras año a nuestros accionistas y en este momento somos la entidad financiera que tiene una tasa de retorno al capital mayor. ¿Somos perfectos? No. ¿Nos hemos equivocado? Mucho. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que yo creo que hay grandes equivocaciones en las que cayó el sector, en las que, por fortuna, Bank Inter no había caído. El primero de ellos es que no caímos en el atractivo señuelo de los promotores inmobiliarios y eso hizo que nuestra tasa de demora fuera muchísimo menor que la que tienen el resto de los competidores. Por otro lado, tampoco nos sobredimensionamos en los tiempos de prosperidad y euforia en abrir oficinas, en contratar a mucha más gente, con lo cual hemos tenido que hacer reestructuraciones que son tan dolorosas y que tanto un desastre producen. Y, por otro lado, desde hace muchísimos años el banco hizo una clara apuesta por la tecnología y eso nos ha hecho ser un banco enormemente eficiente. Sin embargo, por hablar de algún error, pues sí que caímos en ese error de dar hipotecas a precios bajos, a plazos muy largos y, bueno, pues claro, lógicamente esa parte de la cartera no es muy rentable que digamos. Pero, en fin, lo estamos compensando con buenos créditos a muy buenas empresas y a buenas familias que hay en toda la economía española. Bueno, yo decía que quiero ser breve y voy a serlo, porque además creo que el protagonismo hoy lo tienen que tener los premiados. Pero sí quería decir que el momento, vamos a ver, que estamos viviendo, yo creo que es un momento apasionante, es un momento de oportunidad, también es un momento de riesgos. Y si hablamos de riesgos, por supuesto, hablando en términos económicos, el mayor riesgo posiblemente sea caer, o la facilidad, mejor dicho, que tenemos para caer en la autocomplacencia y en la euforia de nuevo. Cuando realmente, si se analizan las cosas con frialdad y con objetividad, pues muchas no han cambiado. Y muchas de las cosas que nos trajeron a esta crisis se mantienen intactas. Y hay otras que están claramente peor, como por ejemplo los niveles de endeudamiento del sector público. Pero en el otro lado de la banza ha habido muchas cosas que se han hecho muy bien. Y entre ellas yo quiero destacar la reestructuración profunda que se ha hecho de las cajas de ahorros, aunque eso sí, haya costado muchísimo dinero al contribuyente. O también los reales decretos ley de guindos, que nos obligaron a todas las entidades financieras a incrementar sustancialmente nuestras previsiones para hacer frente a las previsibles quebrantos que iban a tener los activos inmobiliarios. Y todo esto lo que quiero es llevarlo a la reflexión de que las cosas pueden cambiar a peor, como dicen algunos que lo quieren seguir viendo todo pesimista, pero también pueden cambiar sustancialmente a mejor. Y esto además puede pasar muy pronto. Yo venía pensando hoy en el tren que, ¿quién nos hubiera dicho a nadie en la banca que en dos años, hace dos años, que ahora en el mes de noviembre las entidades españolas vamos a ser supervisadas y reguladas desde Frankfurt y no desde el Banco de España? ¿Quién nos iba a decir de verdad que iba a existir una unión bancaria y que se había creado un mecanismo único de resolución que va a permitir que un banco pueda ser cerrado en 24 horas? Esto era imprevisible hace simplemente dos años. Y sin embargo, esta ya es una realidad. Estamos, como saben, trabajando para hacer bueno el ejercicio de transición al mecanismo único de supervisión. 130 bancos españoles, vamos a depender de Frankfurt. En fin, todo esto ya son realidades que pasan. Como prueba también de cambios, que estoy segura que algunos de los aquí presentes también recuerdan, en otro contexto es que ¿quién nos iba a decir? Es decir, ¿quién se iba a imaginar que con la caída del muro de Berlín ir a Brandenburgo, ir a la puerta de Brandenburgo, iba a ser tan sencillo? No hace tanto tiempo, para ir a la puerta de Brandenburgo, había que coger desde Valladolid posiblemente tres aviones, pero si no dos, había que pasar cuatro controles a doneros, cuatro controles de policía y cambiar al menos dos veces de moneda. Y en poco tiempo, en este momento uno, desde luego desde Madrid, no sé si de Valladolid en el aeropuerto que tienen, pero se va directamente a la puerta de Brandenburgo sin pasar por un solo control a donero, sin pasar por un solo control de policía y, por supuesto, sin cambiar de moneda. Quiero decir con esto que los cambios llegan, y claro que llegan, y pese a la lentitud exasperante de esta recuperación que parece que no va a venir nunca, la recuperación vendrá. Y cuando venga, nos tiene que pillar a todos muy preparados. Y para que nos pille preparados, yo creo que es importante hacer un ejercicio de integridad y de honestidad, algo en el que tenemos todavía muchísimo que aprender. Tenemos que seguir apostando por la innovación, tenemos que seguir apostando por nuestras plantillas, apostando por la formación de nuestros empleados y perseverando en todas las iniciativas que tengamos. Así que, nada más, muchísimas gracias a los organizadores por impulsar a las mejores empresas y a los mejores directivos de empresas de esta magnífica comunidad autónoma y mis más sinceras felicitaciones a todos los directivos premiados. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolores, por compartir con otros tu experiencia profesional y por este mensaje de optimismo que yo creo que nos hace falta porque ahora ya por fin ya no lo creemos. Y a continuación, cedo la palabra a Francisco Román, presidente de Vodafone España. Francisco ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en Vodafone España hasta que fue nombrado consejero delegado en febrero de 2003 y presidente consejero delegado en enero de 2008. Desde 2012 es presidente de Vodafone España. Francisco también conoce bien nuestra región, pues no hay que olvidar que Vodafone cuenta con un centro en el Parque Tecnológico de Huecillo y que la compañía ha anunciado este mismo año la compra de uno que tiene una gran implantación en Castilla y León y también posee otro centro en el Parque Tecnológico de Huecillo. Francisco, cuando quieras. Buenas tardes. Excelentísimo señor consejero de Economía y Empleo, autoridades, todos los directivos. Vamos a ver. Yo voy a empezar felicitando, desde luego lo obligado es felicitar a los premiados. Lo que a uno de corazón le sale es felicitar a los premiados. Pero yo quiero empezar felicitando a los organizadores. Alberto, tú decías que algunos te preguntaban o se preguntarían por qué organizar un premio de este tipo ahora. Y yo, ahí abajo, pensaba, caray, es que esto es lo que hay que hacer. ¿Y por qué ahora? O sea, ¿por qué reconocer el talento, el liderazgo, la exigencia y la excelencia ahora? Pues porque estamos viviendo tiempos complicados. Y porque hay una mentalidad un poco ceniza de que es que vivimos tiempos difíciles y nos va a costar salir de ahí. Me gusta recordar una frase de Borges en un anteprólogo de uno de sus libros que dice «Le tocaron, como a todos los hombres, tiempos difíciles en los que vivir». Sí, nos han tocado una época difícil. Y en una época difícil, cabe esperar de los verdaderos líderes que ayuden a salir de aquí. Y entonces, cuando nos dirigimos a estos directivos que los miembros del jurado habéis reconocido por méritos para ser premiados, yo no puedo evitar la reflexión de que ¿qué es un directivo? Desde que todos empezamos a leer a Drucker y toda esta gente, la cosa está clara y es alguien que consigue resultados a través de otros. Es decir, son los resultados del equipo. Eso tiene que ver con la gestión. Pero cuando los tiempos son duros, no basta con gestionar. De alguna manera, gestionar se gestiona con datos, con hojas Excel, montones de decisiones y tal. Pero las cosas difíciles que exigen esto que en anglosajón se llama turnarounds, que se llama salir de los atolladeros, que se llama navegar en mares de zozobra, eso exige liderazgo. Eso exige conexión con la gente. Eso es otra cosa. Todos los directivos que aquí han sido premiados lo han sido por sus resultados, ejerciendo ese liderazgo en estos tiempos difíciles. Y a mí me parece oportunísimo que hayáis instaurado un premio para reconocer a los mejores directivos en cuanto a resultados, en cuanto a liderazgo de la región. Hoy estamos hablando de contribución. Por lo tanto, para nosotros, para Vodafone, y hablo en nombre de Vodafone, es una verdadera satisfacción participar de alguna manera y contribuir como copatrocinadores en su primera edición. Yo voy a hablar un poco de algo que me obsesiona, que es la contribución. Uno tiene que preguntarse cómo puede contribuir, cómo puede ayudar. Al final, yo creo que todos lo que tenemos que hacer son cosas... Esto es sentido común. El sentido común es hacer cosas útiles para situaciones concretas. Entonces, yo miro a mi compañía, Vodafone, y digo, ¿qué podemos aportar? ¿Y qué podemos aportar ahora en esta región? ¿Y cómo podemos ayudar? Entonces, lo primero, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos una compañía de servicios de telecomunicación. Y digo, sí, tenemos unos números muy grandes, una presencia global y tal, pero si algo nos caracteriza es nuestro origen genético. A diferencia de la mayoría de nuestros competidores que nacen de antiguos monopolios con mayor o menor éxito en su andadura posterior y competimos probablemente con el mejor de todos ellos aquí en España, nosotros hemos nacido en todos los sitios, y este es el caso de España, cuando se han liberalizado las telecomunicaciones, es decir, cuando ha llegado la competencia. Ha habido un momento en que teníamos permiso para operar, pero no teníamos nada, teníamos que construir una red. Llegó un momento en que teníamos una red, pero no teníamos ni un cliente y teníamos que salir a la calle a seducir clientes. Eso o te hace más espabilado o si no, es que no te comes una rosca. Digo esto porque cabe esperar de nosotros una mayor proximidad, un grado de compromiso alto y un grado de innovación. Y me gustaría creer que sobre esos pilares construimos lo que podemos aportar. Eso, cuando yo digo somos una compañía de servicios de telecomunicación, soy consciente de, y no sé si todo el mundo, supongo que sí, porque ahora mismo la tecnología es algo que está presente en las vidas de todos nosotros y de todas nuestras empresas. Pero nunca, como ahora, ha habido un ramillete de tecnologías tan prometedoras con tan enorme potencial transformador de las empresas y de la vida de las personas. Y esto, a lo mejor, lo podía haber dicho hace cinco años y hace diez y hace quince. Pero no es cierto. En este momento, las tecnologías, y estoy hablando de cosas como, y utilizaré un acrónimo de esto, por ejemplo, SMAC, Social Mobile Analytic Cloud, cosas, voy en orden inverso, todo esto de los sistemas en la nube, todo lo que es Big Data, el poder analizar ingentes cantidades de datos no estructurados y utilizarlos en beneficio de las empresas, los servicios públicos, todo lo que son redes sociales, toda la potencia de la movilidad en un mundo absolutamente interconectado. Le sumo todo el Internet de las cosas, los sensores a precios ridículos capaces de medir cualquier magnitud física a los que se les puede dotar de inteligencia y conectarse. Todo eso ofrece enorme potencial porque ahora mismo es conectable, porque existe banda ancha ultra rápida que hace que todo eso sea posible. sino cómo podríamos, por ejemplo, utilizar esto de los servicios en la nube. Esa es nuestra misión. De hecho, un sector, como si hablo como miembro de este sector, del sector de telecomunicaciones y añadidos, viene a representar en un país aproximadamente el 4 o el 5% de su Producto Interior Bruto. Pero está relacionado con entre el 50 y el 60% del crecimiento. No hablemos ya de la transformación. Entonces, ahí es donde tenemos que contribuir. Nosotros, como Vodafone en España, yo creo que estamos viviendo un momento del que me siento personalmente, como no tengo ahí ningún mérito, me siento personalmente muy orgulloso en cuanto a lo que estamos construyendo para precisamente esa contribución. Siempre hemos entendido la importancia de la infraestructura de red. En estos momentos estamos volcados invirtiendo en la red y hemos desplegado 4G y estamos desplegando 4G por todo el país. Estamos desplegando fibra y hemos, y Alberto lo comentaba, hemos anunciado recientemente la decisión de adquirir ONU. Una decisión importante. Yo ya, vamos, cuantiosa, 7.200 millones de euros, pero yo haría aquí dos reflexiones para compartir con todos ustedes. la primera, lo que eso supone en términos de potencial para ofrecer a nuestros clientes. Por primera vez va a haber una oferta tan equilibrada como la del incumbente que puede venir del monopolio. Nosotros, especialistas en móviles, nos complementamos con una compañía que tiene la mejor red de fibra de España con acceso a 7,2 millones de hogares y con una presencia fuerte, muy fuerte, precisamente aquí. Pero la segunda reflexión es compartir un poco, digamos, síntomas de optimismo. Una compañía no invierte más de 7.000 millones de euros si no tiene confianza en el devenir de una sociedad, en el devenir de un territorio. Nosotros estamos convencidos de que España está andando en la dirección correcta, de que las cosas van bien o van a ir bien y van a ir mejor y nuestra apuesta es esta, es de fuerte contribución a través de la inversión construyendo nuestra red para permitir cosas como comunicaciones unificadas para las empresas, cosas como los pagos por el móvil, el wallet que hemos lanzado hace poco, cosas, han hablado antes de Big Data, todo ese tipo de cosas. Aquí, cuando uno habla de contribución, yo decía, se trata de hacer cosas útiles para situaciones concretas y estamos en Castilla y León. Bueno, pues hoy mis compañeros y yo nos juntábamos, comíamos con periodistas locales para compartir con ellos nuestros proyectos de inversión aquí y les comentábamos que en un periodo de dos años y estamos en mitad de ese periodo de dos años, estamos invirtiendo en la región en infraestructura 84 millones de euros. Como también compartíamos que nuestra contribución a la región anual es de 176 millones si contamos lo que pagamos a las personas, lo que son las compras a empresas radicadas en el territorio y lo que pueda ir vía tasas. Estamos desarrollando, estamos desplegando fibra aquí en Valladolid con un alcance ya de 63.000 clientes en un proyecto con la Junta. Les comentábamos precisamente a los periodistas cómo vamos a llegar enseguida a 22 municipios con 4G, en este momento 15 y sumamos 9 con la importancia de municipios como Poncerrada y de este tipo. Y me parece que al final hay un momento en el que uno debe callar y poner en valor lo que hace haciéndolo. Esto es lo que hacemos nosotros, construir la que pretendemos que sea la mejor red, tanto móvil como de fibra, en beneficio de las empresas y de las personas de la región. Tenemos un contacto, yo diría, cotidiano, granular e íntimo importante en la región porque es verdad que invertimos, es verdad que compramos localmente, es verdad que tenemos muchísima gente trabajando para nosotros. Por cierto, que el centro de Boecillo lo hemos mudado al polígono, pero que es este, estamos hablando de más de 1.400 personas trabajando allí y nosotros apostamos por Boecillo pues yo creo que en la prehistoria, es decir, cuando nació Airtel. Pero hacemos también cosas como, por ejemplo, cosas que yo diría, por eso hablaba de un contacto más íntimo, cosas a través de nuestra fundación, fundación especializada en utilizar tecnología para evitar brecha en colectivos vulnerables, es decir, que colectivos de personas que podían sufrir la tecnología como un elemento de separación lo vean como un elemento de integración por cualquier tipo de discapacidad, sea física o sea psíquica o colectivos como personas mayores que puedan estar más desenganchadas. Bueno, pues, por ejemplo, con la Junta tenemos un proyecto SensorClick para formación de mayores en, ya no en utilizar el teléfono, sino en utilizar internet, así por el que han pasado más de 4.000 personas o un proyecto ConectaSocil con la asociación de personas sordociegas de Castilla y León, que entendamos todos la importancia de trabajar ayudando a personas con estos problemas a mejorar su capacidad de comunicación con los demás o trabajando con la Universidad de Valladolid haciendo el campus accesible, es decir, viviendo, además de los proyectos de inversión, además de la operación, además del contacto con nuestros clientes, íntimamente tratando de ayudar en problemas en la sociedad allí donde estamos operando y estamos hablando de Castilla y León. Y nada más, yo lo que reitero, la satisfacción de participar en esta primera edición de los premios, os doy la enhorabuena por la idea y por haberlo llevado a cabo, porque ideas hay muchas, pero no todas aterrizan felizmente, lo más importante, felicitar a todos los premiados y me sumo al brillante, no con la brillantez, me sumo al brillante discurso de María Dolores dan causa, haciendo una llamada a lo que debe ser al final nuestra propia acción para que el optimismo sea un estado de ánimo que se genera por eso, porque nosotros actuamos, porque al final de lo que se trata es de andar por esa senda que es innovación, que es excelencia, que es exigencia, que es liderazgo, y tal. Todo eso que representan los premiados, con lo que yo me callo, felicito de nuevo a los premiados y animo a todos a que nos esforcemos en ese nivel de exigencia para ir a donde tenemos que ir, que es siempre mejor ir construyendo una sociedad, en este caso Castilla y León, mucho más próspera, que atraiga más talento, que retenga más talento como representan estos directivos premiados. Muchísimas gracias por su atención. Aplausos Muchas gracias por tus palabras, Francisco. Pasamos a hacer entrega de los primeros premios Castilla y León económica al mejor directivo de Castilla y León, cuyos ganadores recibirán un diploma y una escultura. Premio al mejor directivo de empresa de Castilla y León, Juan Miguel Martínez Gabaldón, director general de Galletas Gullón. Mejor directivo de empresa de Castilla y León, Juan Miguel Martínez Gabaldón, director general de Galletas Gullón. Juan Miguel Martínez Gabaldón es director general de Galletas Gullón desde hace 28 años. En este periodo, la compañía se ha convertido en la primera empresa fabricante de galletas de España y ha consolidado su liderazgo dentro del apartado de productos saludables con una cuota cercana al 30%. Bajo su dirección, los niveles de crecimiento de la compañía han sido sostenidos con aumentos anuales superiores al 10% y con una facturación al cierre de 2013 de 257 millones de euros, un 19% más que en el ejercicio anterior, unos beneficios de más de 20 millones de euros y una plantilla de 924 trabajadores que llegará al millar antes de que acabe el año. La empresa con sede en Aguilar de Campó, que tiene previsto invertir 70 millones hasta 2016, comercializa sus productos en más de un centenar de países con unas exportaciones que generan el 35% de la facturación, estando previsto que ese porcentaje se eleve al 50% en cinco años. Martínez Gabaldón gestiona en actualidad la planta galletera más grande en superficie y automatizada de Europa con más de 100.000 metros cuadrados y una capacidad productiva próxima a los 200 millones de kilos a la que se une una tercera factoría que acaba de ponerse en marcha con dos líneas de bizcochos y tortitas y está en montaje la tercera. Entrega el premio María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bank Inter y lo recoge Juan Miguel Martínez Gabaldón, director general de Galletas Guida. Gracias. Premio al mejor directivo de multinacional ubicada en Castilla y León. Ricardo García, vicepresidente ejecutivo del sur Europa de Venteler Automotiv. Mejor directivo de multinacional ubicada en Castilla y León. Ricardo García García, vicepresidente ejecutivo de la región sur Europa de Venteler Automotiv. Ricardo García García es desde marzo de 2011 vicepresidente ejecutivo de la región sur Europa de Venteler Automotiv, un ámbito que incluye las plantas de Burgos y venta de baños en Castilla y León, además de otras 13 factorías en varios puntos de España, Portugal, Sudáfrica, Turquía y Francia. La facturación de estas 15 factorías alcanza los 1.200 millones de euros con una plantilla global de 3.000 trabajadores. En su apoyo a Castilla y León, García García trasladó a Burgos la sede social y fiscal de la región sur de Europa de Venteler Automotiv, que se encontraba en Barcelona, lo que supuso la creación de 30 puestos de trabajo en la planta burgalesa, que se ha convertido en la mayor factoría de la multinacional de la región sur Europa. Gracias a esta operación, Burgos se ha convertido en un centro de decisión a nivel internacional de Venteler Automotiv, que es una de las mayores multinacionales de la industria auxiliar de la automoción. García García también es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquejar de Burgos, del Consejo Asesor de la Lina Community, del Consejo Rector del Foro de Automoción de Castilla y León FACIL y del Consejo de la Dirección de la Asociación para el Progreso de la Dirección de Castilla y León, entre otros. Entrega el premio Antonio Fernández Álvarez, director general de Renault Consulting y lo recoge Ricardo García, vicepresidente ejecutivo del Sur Europa de Venteler. Gracias. Se nota que hay gente en la sala que te quiere bien. Premio al mejor directivo financiero Luis Vega Hueycolea, director financiero del Grupo Antolén. Mejor directivo financiero Luis Vega Hueycolea, director financiero del Grupo Antolén. Luis Vega Hueycolea es director financiero corporativo del Grupo Antolén, donde ha desarrollado la totalidad de su carrera profesional. En 2014, la empresa acometió con éxito una de las operaciones financieras más complejas afrontada por una compañía española al firmar un préstamo sindicado y a la vez realizar una emisión de bonos por un importe de 400 millones de euros. Las órdenes de suscripción por parte de 250 inversores superaron los 3.000 millones de euros y se consiguió cerrar al precio más bajo de un bono de similares características en España en el plazo récord de 48 horas. Con estas dos operaciones realizadas de manera casi consecutiva, se consiguió que la familia Antolén pasara a tener el 100% del Grupo Antolén, diversificar las fuentes de financiación y alargar la vida media de la deuda. entrega el premio Joaquín da Silva, subdirector general y director territorial noroeste de Bank Inter y lo recoge Luis Vega, huay colea, director financiero del Grupo Antolén. Gracias. Aquí quiero hacer un inciso. Fijaros si la operación era financiera, que yo soy de letras y no la entendía y me la tuvo que explicar Joaquín varias veces y al final, bueno, con algo me quedé. Premio al mejor directivo comercial marketing María Eugenia García, directora de marketing de Acuana. Mejor directivo comercial marketing María Eugenia García Rincón, directora de comunicación, relaciones institucionales y marketing del área centro norte de Acuana. María Eugenia García Rincón es directora de comunicación, relaciones institucionales y marketing del área centro norte de Acuana, que abarca nueve comunidades autónomas. En Castilla y León, la firma desarrolla dos planes de marketing diferenciados, uno para Aguas de Valladolid a nivel local y otro para Acuana a nivel regional. Para difundir la nueva marca, Acuana participa en el foro Hypnosity sobre la gestión inteligente del agua en las Smart Cities. Realiza diversos patrocinios como los festivales de cortometraje de Aguilar de Campó y Simancas y el ciclo cultural Noches Mágicas en el Real Sitio de San Ildefonso. Acuana también colabora con el proyecto del Museo de Agua de Palencia, el primero virtual sobre esta temática en España, con la marcha Sandra Ibarra a favor de la lucha contra el cáncer infantil, con el transporte adaptado de Asprona, con el desarrollo del programa educativo Acuología y con la Sala del Agua del Museo de la Ciencia de Valladolid, entre otras actuaciones, para divulgar la marca de la empresa. Entrega el premio Luis Alcalde, fundadora de la revista Castellano Económica y lo recoge María Eugenia García, directora de marketing de Acuana. Aplausos. 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 Premio al mejor directivo de Recursos Humanos, Federico Tresierra, director de Recursos Humanos de MSB. Aplausos. Mejor directivo de Recursos Humanos Federico Tresierra Cascajo, director de Recursos Humanos de MSD Animal Health en Salamanca. Federico Tresierra Cascajo es desde 2009 director de Recursos Humanos de la planta que MSD Animal Health, líder mundial en salud animal, posee en Salamanca. Su actividad en la compañía se inició con el objetivo de realizar la transición de la antigua Intervet a Serimplau y de ésta a la actual MSD Animal Health. En la actualidad, las instalaciones salmantinas se encuentran entre las cinco más importantes del mundo en el desarrollo de vacunas veterinarias. Tresierra Cascajo cuenta con una amplia experiencia en empresas líderes de Castilla y León pertenecientes a la distribución y auxiliar de la automoción, donde ha liderado procesos de absorción, reestructuración de plantillas y negociación de convenios sectoriales. Además de esta trayectoria profesional, Tresierra Cascajo ha desempeñado una dilatada actividad relacionada con la formación de directivos en diferentes másters y empresas privadas, impartido ponencias en diversos foros y publicado numerosos artículos sobre la gestión de los recursos humanos. Entrega el premio Miguel Calvo, presidente de la Fundación ESECIL y consejero delegado del Grupo El Norte y lo recoge Federico Tresierra, director de recursos humanos de MSD. Aplausos. 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 Premio al Mejor Directivo de Exportación e Internacionalización José María Castillero, gerente general de la División de INZAMAC que ha conseguido triplicar su facturación en Chile en los últimos años. Aplausos. 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 Entre los principales logros profesionales de Castillero se encuentran el fortalecimiento y desarrollo de INZAMAC Chile y el resto de filiales del grupo empresarial en el país andino. La implantación y el desarrollo de INZAMAC en Perú. La congelación del desembarco en Bolivia por la falta de garantías que ofrecía el país. La compra de la empresa chilena Laboratorio Terra y su posterior absorción, y la adjudicación de importantes licitaciones en el ámbito de la ingeniería. Castillero también preside la Cámara Española de Comercio en Chile Cuyo nombramiento supuso un gran reforzamiento de la imagen del Grupo Inzamac en ese país Licenciado en Ciencias Físicas, este directivo siempre ha orientado su trabajo a sistemas de gestión y organización empresarial Entrega el premio Mariano Galán, director territorial de Vodafone en Castilla y León y lo recoge José María Castillero, gerente general de la división de Inzamac en Chile A José María le quiero agradecer además el esfuerzo de que haya venido a recoger los premios porque me han dicho que ayer mismo llegó de Chile para venir a poder estar hoy aquí en el éxito con nosotros Premio al mejor directivo de I más D más I, Alberto Guadarrama, director de I más D del Grupo Matarromera Mejor directivo de I más D más I, Alberto Guadarrama, director de I más D más I y responsable de informática y trazabilidad del Grupo Matarromera Alberto Guadarrama dirige el departamento de I más D más I del Grupo Matarromera que cuenta con un presupuesto superior a los 5 millones de euros y un equipo de 8 investigadores con el apoyo del resto de técnicos y enólogos del grupo y hasta ahora han trabajado en 40 proyectos, 25 finalizados y 15 en curso agrupados en 12 líneas de investigación Gracias a este trabajo, la compañía Vitivinícola se ha situado como una de las más innovadoras del mundo con desarrollos como una patente propia de extracción de polifenoles la creación de una bebida a base de vino sin alcohol la elaboración de alta cosmética basada en la uva o la puesta en marcha de la planta de deconstrucción molecular más grande de Europa Además, Guadarrama cuenta con 16 publicaciones en revistas científicas varias ponencias en congresos y ha participado en el desarrollo de 8 patentes industriales de invención Entrega el premio a Alfonso de Benito, director de IN España y lo recoge Alberto Guadarrama, director de I más D del Grupo Matarromera ¡Gracias! Premio al Mejor Directivo de Calidad Josefa Willes, directora de Calidad de Mozo Grau Mejor Directivo de Calidad Josefa Willes Muñoz, directora del Departamento de Calidad de Mozo Grau Josefa Willes Muñoz ha participado en el desarrollo de un software de gestión pionero que permite obtener la máxima información del estado en tiempo real de cada proceso y de cada lote de piezas en la fabricación de implantes dentales producidos por la empresa Vallisoletana El exhaustivo control realizado por el Departamento de Calidad ha posibilitado el mantenimiento de las certificaciones sanitarias tanto nacionales como internacionales de los sistemas de calidad ISO 9001 e ISO 13485 el marcado CE y las acreditaciones sanitarias en China, Colombia, Rusia, Taiwán y Venezuela Willes Muñoz es una profesional con amplia experiencia en la gestión de calidad y requerimientos reglamentarios de distintos sectores industriales entre los que sobresalen automoción, consultoría, formación, industria alimentaria, construcción y producto sanitario En la actualidad imparte también clases en el Máster de Biotecnología y Seguridad Alimentaria de la Universidad Europea Miguel de Cervantes Entrega el premio Patricio Llorente, presidente de Collosa y de Corporación Llorente y lo recoge Josefa Willes, directora de calidad de Mozo Grau Aplausos Aplausos Premio al mejor directivo de Castilla y León que triunfa afuera Javier Robles, presidente de Danone España Mejor directivo de Castilla y León que triunfa afuera Javier Robles, presidente de Danone España El leonés Javier Robles preside desde 1999 la filial española de Danone donde llegó a ocupar puestos de responsabilidad a nivel internacional como la Dirección General de la División de Productos Lácteos Frescos para Europa del Sur en 2002 y la Vicepresidencia Mundial de Marcas Estratégicas de la División de Productos Lácteos Frescos de 2007 a 2008 Robles, que ha desarrollado parte de su carrera profesional en países como Francia o Alemania también preside Aguas de Fonbella y Lanjarón Su implicación con el sector agroalimentario queda plasmada en los cargos que ocupan diferentes asociaciones al ser presidente de la Federación Nacional de Industrias Lácteas, FENIL y vicepresidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, FIAP y de la Asociación Multisectorial de Empresas de Alimentación y Bebidas, AME El presidente de Danone España mantiene un fuerte vínculo con la tierra que le vio nacer que visita todos los años De hecho, afirma que ha ido por la vida vendiendo león a todo el mundo y que de león le encanta su gastronomía, el contraste de sus paisajes, su historia y sus tradiciones Entregue el premio Francisco Román, presidente de Vodafone España y lo recoge Javier Robles, presidente de Danone España Aplausos A continuación, Javier Robles nos dirigirá unas palabras Antes, quiero agradecerle su esfuerzo por estar en este acto pues acaba de llegar en avión desde Barcelona donde hoy ha celebrado una Junta General de Accionistas Javier, pese a desarrollar su dilatada carrera profesional fuera de nuestra región es de los que no olvida sus orígenes Como destacamos en el vídeo, Javier reconoce con orgullo que ha ido por la vida vendiendo león por todo el mundo Bueno, pues muchas gracias por este panegírico La verdad es que esto último que has dicho es cierto y tanto es así que yo me califico como el segundo vendedor de León justo, justo detrás de Luis del Olmo con la única diferencia de que como no soy del Bierzo no vendo ni Ponferrada ni el Botillo pero todo lo demás, sí Buenas tardes a todos autoridades señoras, señores, amigos, todos quisiera agradecer en primer lugar a todos aquellos que han tomado parte en esta convocatoria y en el proceso de elección de estos premios a los miembros del jurado a la revista Castilla y León Económica por la organización en especial a su director Alberto Cojigas y a Luis Alcalde, socia fundadora de la misma Como muy bien indica el título del premio Yo soy de esta tierra y Leones para más señas, como se ha dicho y de la ribera del río Curueño que es truchero porque donde los haya me siento muy orgulloso de esta tierra y me gusta pues todo o casi todo me gusta la gente me gusta la gente porque yo creo que la gente de Castilla y León tiene un carácter especial es gente seria es gente sobria es gente austera es gente que tiene un sentido del honor y de la dignidad que yo entiendo que es de mucho respeto es gente que va en línea recta por la vida según mi manera de ver y por supuesto gente de la que no se puede fiar como doy por supuesto que la mayoría sois de aquí me imagino que no me vais a contradecir en este punto bien cuando yo tuve la oportunidad de ir a trabajar a Barcelona a Danone yo le dije a mi mujer tranquila que en un par de años volvemos a la tierra eso fue hace 40 años y con este pequeño desvío en la apreciación pues lo único que tengo que decir de bueno es que estoy me a gusto que me ha ido muy bien y que mi mujer no me ha dejado no voy a contaros mi vida y milagros pero si hay tres aspectos en los que yo quisiera pasar rápidamente un pequeño resumen es mi paso por marketing y mi paso por comercial y mi paso por la dirección general podría hablar también de mi paso por el mundo mundial pero la verdad es que es muy complejo y es mejor dejarlo para otro premio en marketing yo empecé a trabajar en investigación de mercados que en aquella época no había tantos gurús como ahora pero entonces yo tuve una gran oportunidad que siempre he apreciado y es conocer a fondo al consumidor es decir el conocimiento del consumidor para mí ha sido la base de todo lo que he hecho en el resto de mi vida sobre todo en el mundo del marketing conocerle a fondo conocer sus actitudes su manera de ser de pensar su comportamiento sus expectativas pues de alguna manera a mí me hicieron huir de la improvisación y me hicieron trabajar siempre en la medida de lo posible con datos con precisión la precisión para mí es el fundamento del marketing es el fundamento del marketing porque cuando tú te enfrentas a una decisión tienes múltiples variables y al final tienes que tomar una decisión que tenga menos incertidumbre que las otras porque la perfección no existe pero siempre existe la posibilidad de elegir lo menos malo así que de alguna manera la precisión se basa en el conocimiento y este conocimiento te ayuda a hacer un diagnóstico un diagnóstico que te ayude a optimizar el marketing del producto de la marca esto vale para todas las marcas pero vale sobre todo para la innovación puesto que en la innovación cuando tú lanzas un producto tienes que partir de bases que no existen tienes que inventarte de alguna manera digamos el conocimiento y efectivamente los estudios de mercado el conocimiento del consumidor te ayudan a aportar el máximo de certidumbre en la información necesaria para la decisión yo tuve la suerte en base a esta experiencia de haber lanzado los primeros productos los postres españoles tradicionales que los comercializamos por primera vez desde el punto de vista industrial como el flan las natillas la cuajada el arroz con leche todos estos lo lanzamos entre los años 75 y los años 85 el segundo puesto que a mí me ha hecho mucha ilusión y que me ha dado digamos una visión del business muy importante es la dirección comercial en los años 80 el sistema de comercialización que nosotros teníamos era la autoventa y yo tuve el honor en aquella época de conducir un verdadero ejército de autoventistas cuando digo ejército hablo de dos mil personas y de mil y pico rutas creo que teníamos entonces este era un ejército perfectamente pertrechado profesional y preparado para el combate pero era un ejército era un sistema de ventas que de alguna manera pues estaba llegando a su fin porque tenía los días contados la evolución de la distribución y las necesidades de los puntos de venta exigían otra calidad del servicio y en definitiva nos enfrentábamos a un reto a un dilema que era que había que cambiar el modelo en la teoría sabíamos lo que había que hacer y prácticamente cómo pero en la práctica el hueso más difícil de roer era cómo conseguir la adaptación del personal que teníamos del perfil del autoventista a una nueva situación donde la tecnología tenía un papel importante y en aquella época bueno pues se planteaban muchas opciones una opción era cambiar a todo el equipo parecía absolutamente impensable y otra opción era darle la formación adecuada y prepararles y entrenarles para afrontar nuevos retos y nueva manera de trabajar yo soy de pueblo y entonces recuerdo una cosa que decía uno de mi pueblo que decía aunque la comparación evidentemente con todo el respeto a los autoventistas la comparación no es exactamente la correcta en este caso decía estos son nuestros bueyes y con nuestros bueyes tenemos que arar y es lo que nosotros hicimos hacer un paso paso al frente y decidir que toda la organización tendría la formación adecuada y el entrenamiento para pasar a una segunda fase en la que automatizamos totalmente el sistema de trabajo dotándoles de un terminal portátil una impresora una conexión directa digamos dos veces al día con la central y esto evidentemente supuso un trago muy duro para algunas personas para muchos de ellos porque evidentemente su conexión con la tecnología pues no era evidente ¿qué aprendí yo de aquella fase? aprendí lo más importante de todo es que la formación tiene un papel trascendental en el cambio de las personas en el cambio de las empresas en la adaptación de las empresas pero sobre todo en el cambio de actitud de las personas el nivel de motivación de una persona que se consideraba ya casi fuera del mercado porque no daba digamos las características que exigía el puesto cuando tenía la capacidad de volver a ocupar el puesto y de una manera mucho más profesional más moderna se sentía tan motivado y tan reconocido que aquel hombre de alguna manera sería un profesional mejor para toda su vida en segundo lugar la necesidad de hacer mucha pedagogía no se puede implantar un cambio sin explicar las cosas y sin convencer al personal en tercer lugar la instalación de un método de trabajo con una disciplina férrea que de alguna manera sea lo que conduce digamos a que todo vaya en la buena dirección en cuarto lugar utilizar unos criterios que sean los mismos para todos y que se apliquen sistemáticamente eso en definitiva constituyó la formación de lo que yo llamo la primera escuela de ventas de la casa y esta escuela de ventas que luego también hubo una escuela de marketing y una escuela de finanzas es lo que de alguna manera ha caracterizado el saber hacer de Adanone en los últimos 20 años el tercer paso fue la dirección general entonces en este tema pues comentaros que cuando yo era director de departamento comercial y entonces cuando eres director de un departamento ves el mundo con el color de tu función crees que eres el ombligo del mundo crees lo más importante que lo demás está supeditado a lo tuyo y de alguna manera pues terminas con refriegas con enfrentamientos con conflictos y con guerras privales con todos tus vecinos cuando eso ocurre efectivamente la organización tiende a disgregarse y a perder el rumbo cuando a mí me hicieron director general yo me di cuenta de lo inútiles que son las guerras privales y los conflictos entre vecinos tan sencillo como que lo importante es la cohesión del equipo la unidad de trabajo y eso pasaba por implantar o imponer o convencer de tener un management participativo en el que había para empezar libertad de expresión que no solo es un tema que dicen los políticos sino libertad de expresión cada uno decir y aportar realmente todas sus ideas en segundo lugar la búsqueda de una cohesión y una unidad de acción para remar todos juntos y de alguna manera garantizar el compromiso un equipo de dirección un comité de dirección no es el parlamento no se decide por la mayoría de votos pero tampoco es un cuartel donde el ordeno y mando no es la manera de gestionar lo que yo he aprendido en esa fase es que no se gobierna por decreto se gobierna por convicción por lealtad por complicidad por alineamiento y de alguna manera por compromiso y esto es lo que yo entendí puse en marcha y en la medida de lo posible creo que empezó a funcionar el criterio era los conflictos bilaterales se resuelven bilateralmente antes de entrar en el comité y el comité de empresa se dedica a construir a laborar a desarrollar y a emprender trabajando en equipo evidentemente con equipos muy potentes que yo he tenido la suerte de tener he tenido verdaderos cracks de gente muy preparada pero huyendo siempre de la idea de mirlos blancos porque yo creo que los mirlos blancos no existen y en las empresas menos ni existen ni son necesarios ni los queremos tampoco las primas donas lo que necesitamos gente normal de a pie gente que trata no de alcanzar la perfección porque no existe pero si de buscar la excelencia en lo que hace no queremos héroes queremos gente que de alguna manera vive la empresa como algo propio al final de la vida yo creo que lo que buscamos todos y para mí es importante y si no es así no es compatible es buenos profesionales pero también buena gente gente que vive los valores no que los predica que los vive y que los aplica y que tiene valores concretos basados en la integridad en la responsabilidad en el trabajo en el esfuerzo en la transparencia y en la proximidad lo importante en la vida para mí son las personas y gracias a este entiendo yo a este equipo que yo he tenido la suerte de dirigir estos últimos años hemos constituido una escuela en la casa que ha aportado al grupo Banone en el mundo hasta 90 profesionales de alta capacidad directiva en estos últimos 15 años en este momento existen por el mundo hasta en 15 países distintas que van desde Turquía hasta Argentina o otros muchos países más o menos exóticos 15 países 5, 6 o 8 directores generales y otros 20 o 30 directores de departamento y esto evidentemente para mí es lo que más satisfacción me ha dado en toda mi vida bueno quiero terminar y decir para terminar algunas reflexiones personales que a mí me han de alguna manera ayudado en la vida no hay recetas sé que quede claro pero las reflexiones siempre ayudan a pensar la primera es que cada empresa puede y debe ser una escuela y si no la tiene la debería crear la segunda es que en la vida personal y en la vida de la empresa es bueno ir siempre en línea recta la tercera es que al final del camino aprendes que sólo lo ético es pragmático y que los senderos y los apaños suelen ser tortuosos y conducen al abismo la cuarta es que más que predicar lo que más cuenta es el ejemplo personal y la quinta es que siempre se puede aprender y siempre se puede mejorar muchas gracias muchas gracias Javier por compartir con nosotros estas reflexiones que creo que todos hemos tomado nota seguimos con la entrega de los premios premio de honor Jaime Revilla presidente y consejero delegado de Ibeco España y Portugal Jaime Revilla es desde 2011 presidente y consejero delegado de Ibeco España y Portugal multinacional en la que previamente había ocupado la vicepresidencia mundial de vehículos ligeros y fue miembro del consejo de dirección del grupo Consedenturin Italia bajo su dirección Revilla ha conseguido defender con éxito un plan industrial para las plantas españolas en plena crisis de nuestra economía dicho plan contempla unas inversiones de 500 millones de euros hasta el año 2016 de los que más del 20% se destinarán a la factoría de Valladolid que fabrica la exitosa furgoneta de Ibeco precisamente la planta vallisoletana es la más eficiente de las 64 fábricas que tiene el grupo CNH industrial en todo el mundo Revilla también es miembro de la junta directiva de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones Anfac y presidente del nuevo comité de vehículos industriales de esta asociación según el mismo reconoce su modelo de gestión se basa en valores como respeto a las personas saber escuchar y ponerse en el lugar del otro en su opinión siempre se pueden obtener mejores resultados convenciendo que imponiendo entrega el premio Tomás Villanueva Consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León y lo recoge Jaime Revilla presidente de Ibeco España ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación Jaime Revilla nos dirigirá unas palabras Jaime es un barcelonés que se siente ciudadano del mundo y que ha luchado en los últimos años por traer inversiones a España cuando nuestro país estaba siendo fuertemente cuestionado por los mercados internacionales esas gestiones son ya una realidad y justo hace una semana Ibeco presentó en Turín la nueva generación de la furgoneta Daily modelo que se fabrica en Valladolid y el que se han vendido más de 2,6 millones de unidades en más de 110 países El excelentísimo consejero de economía de la Junta de Castilla autoridades empresarios directivos señoras y señores buenas tardes a todos bueno ante todo muchas gracias Alberto por la concesión de este premio y muchas gracias también a todos los miembros del jurado porque me siento muy agradecido por este premio y para mí tiene un valor que va más allá del reconocimiento profesional y que para Ibeco tiene un significado especial porque el premio para mí es para todo el equipo de personas que trabajan en estos momentos en la fábrica de Valladolid y que han trabajado a lo largo de tantos años pero también es un premio que recojo en nombre de todas las personas que durante tantos años a lo largo de ya mi dilatada vida profesional me han acompañado y me han ayudado y entre todos hemos conseguido construir lo que Ibeco hoy es en España una realidad industrial sólida y eficiente para mí además tiene un valor sentimental Valladolid porque yo empecé aquí mi carrera profesional en Valladolid yo era muy joven acababa de acabar la carrera de ingenieros estaba en Barcelona soy catalán no ejerzo de catalán pero soy catalán y me contrató en NASA Pegaso en aquel momento una empresa estatal el hecho de ser titulado superior te concedía la posición de mando superior y evidentemente pues yo no estaba capacitado ni por conocimientos ni por experiencia a ocupar dicho cargo alguien de NASA se le ocurrió que dado que habíamos comprado hacía poco a Saba no sé si recordarán ustedes que la fábrica de Valladolid antes de ser Pegaso fue Saba y posteriormente Iveco pues podían enviar a este joven para que pudiera aprender algo en Valladolid y pudiera volver a Barcelona ocupando un cargo que tuviera ese nivel yo llegué aquí muy joven con apenas 23 años con la ilusión y la fuerza que da la juventud pero no conocía nada del negocio aquí conocí a grandes profesionales que me enseñaron muchísimas cosas tanto desde el punto de vista humano como profesional y también hice muchísimos amigos aquí conocí muchas cosas por ejemplo aprendí que esto no era como Barcelona en donde yo cuando salía con mis amigos me tomaba una Coca-Cola me sentaba en un bar y estaba tres horas aquí no aquí salía con un amigo y me llevaba 10-12 bares de pie no me podía sentar me metía 10-12 vinos que no estaba acostumbrado y llegaba mareadísimo al hotel total que dije bueno esto tendré que gestionarlo de mejor manera aprendí ahora sin ningún tipo de ironía que la tierra tenía muchas virtudes que yo empezaba con un amigo y acababa con 10 o 12 al cabo de 2 o 3 horas me había tomado 10-12 culitos porque aprendí que los tenía que dejar si no llegaba mal y también aprendí que el vino de esta tierra era un gran vino era bueno no tenía en aquel momento la denominación de origen que tiene ahora Rivera el Duero que era tan bueno como el de ahora pero muchísimo más barato eso no se lo diga nadie al señor de Mata Romera no se lo digamos cuando llegué a Valladolid la planta como ya he dicho antes no era de Iveco era de Pegaso y anteriormente había sido de Saba yo lo que sí les puedo decir es que pasamos muchísimas vicisitudes en numerosas ocasiones la fábrica estuvo a punto de ser cerrada pero el castellano es duro y resiste al final en el año 90 nos compró Iveco y conseguimos convencer a Iveco de hacer una gran apuesta de futuro y una gran inversión en esta tierra y en esta fábrica y empezamos a construir la gama de Ili la gama de Ili que seguimos produciendo después de numerosas evoluciones y generaciones hasta el día de hoy con éxito yo lo que quiero decir es que muchas generaciones han trabajado en estas instalaciones de Valladolid que hoy como hemos dicho es la más eficiente de las 64 fábricas que el grupo CNH industrial tiene en todo el mundo lo que yo creo que dice muchísimo de la calidad humana de la profesionalidad y la motivación de la gente de esta tierra que es gente concuerdo sincera yo no soy de esta tierra pero he vivido con muchos y tengo muchos amigos gente sincera honesta y trabajadora la planta de Valladolid actualmente exporta el 91% de su producción y contribuye a que España sea el primer fabricante de vehículos industriales de Europa yo antes de incorporarme a mi posición actual como ha dicho Alberto fui vicepresidente y miembro del consejo de dirección de IVECO durante seis años y dediqué mi vida a la consolidación desarrollo de la gama de ILE en todo el mundo fue la base de mi trabajo en Turín durante seis años y por eso para mí este vehículo tiene como para esta ciudad un significado muy especial no fue fácil para un español dirigir a un equipo un español imagínese Europa del Sur a un equipo de extranjeros en un país extranjero y en lenguas extranjeras pero yo apliqué los principios que he aprendido de pequeño que aprendí con mi familia y que aprendí en mis doce años que estudié en los jesuitas apliqué valores sencillos pero por ser sencillos no son banales y yo creo que los jóvenes directivos actuales valdría la pena que hicieran una reflexión yo estoy totalmente alineado con lo que ha dicho el presidente Danone creo que de cierta manera me ha pisado un poco el discurso pero como él iba primero no me lo había dicho pues ahí estamos pero yo sí que quiero decir una cosa un líder es un profesional de gestionar personas humanas recursos y digo personas humanas porque ahí está la clave la clave de un líder en mi opinión en mi modelo es gestionar a personas y considerarlas como humanas personas humanas independientemente del nivel jerárquico que puedan tener la empresa eso es clave segundo que también lo ha dicho el presidente Danone es escuchar yo he estado con muchos vendedores comerciales que hablan y yo les digo no, no habléis escuchar porque lo que tienes es que escuchar para entender escuchar es una virtud sencilla que no todos los líderes aplican y que es fundamental hay que escuchar a tus colaboradores y a todas las personas que trabajan contigo porque eso es lo que da valor añadido y luego hay que saber respetar y valorar las opiniones lo que no puedes es escuchar y luego destruir aunque no estés de acuerdo y no vayas a aplicar sus opiniones pero eso hace que las personas se sientan más involucradas respetar luego un apunto muy importante es cuando se negocia o cuando se es intentarse sentar en la silla del que tienes delante porque es la única forma de poder entender qué es lo que quiere comprender sus opiniones sus necesidades y esa es la única forma de llegar a acuerdos sentarse en la silla al lado y comprender la posición del que tienes delante totalmente de acuerdo nunca hay que convencer no hay que hay que convencer nunca imponer yo creo que la imposición es pues el no éxito de la gestión yo lo comparo como la cirugía con la medicina la cirugía es el fracaso de la medicina está claro que hay que poner cirugía está claro que hay que imponer pero esa es la excepción la regla debe ser convencer porque cuando convences convences y envuelves a las personas y las haces partícipe de tu proyecto y luego una cosa muy sencilla rodearse de los mejores que no es sencillo pero eso es clave yo creo que una posición de liderazgo es la suma de muchos valores algo especialmente importante en una sociedad como la actual que parece que estamos perdiendo muchos de esos valores yo pienso que Castilla y León es una tierra de historia de arte de campo y de vino pero también es una tierra de automoción este sector es clave para la riqueza y el empleo en esta comunidad supone el 25% del PIB industrial y es el 15% de la producción de vehículos en España la industria está siendo fundamental para que España recupere se recupere tras la profunda crisis que todavía estamos atravesando y reindustrializar es la clave del futuro de este país en este sentido IVECO fue el primer la primera multinacional que apostó por este país en el año 2011 cuando no sabíamos si el euro iba a seguir o no iba a seguir no apostaba nadie por el futuro IVECO presentó un plan industrial y aquí estamos apostamos por España los españoles porque yo creo en España y en los españoles y eso es lo primero que hay que creer hay que creer en uno mismo y por qué invertimos en España y por qué todas las multinacionales están invirtiendo en España no hay casualidades debe haber algo algo debemos de tener positivo bueno lo primero que es positivo es que y me voy a cifrar en Valladolid para no generalizar pero es generalizable es que tenemos unas instalaciones eficientes nosotros hemos estado haciendo los deberes durante la crisis y durante la no crisis nunca nos hemos parado hemos trabajado nunca nos hemos conformado el futuro se hace día a día el futuro no está escrito yo digo siempre a mi gente que aunque tengamos un plan industrial nada quiere decir el futuro lo hemos de conseguir y obtener cada día con nuestro trabajo y nuestros resultados las instalaciones segundo muy importante tenemos una mano de obra cualificada y altamente competitiva y cuando digo altamente competitiva me refiero a que nosotros nunca seremos un país low cost sería un gravísimo error España no será un low cost eso serán países del este China India etc nosotros hemos de competir con nuestras armas y nuestras armas son que somos el país de los Europa desarrollada que mejor coste laboral tiene y eso es un valor y ese valor lo valoran todas las multinacionales y por eso y por otros motivos estamos aquí y luego hay un punto muy importante en este país y en esta ciudad tenemos sintonía con los sindicatos nos empeleamos nos reñimos discutimos pero estamos en sintonía y eso ha producido que consigamos firmar convenios con altísimas flexibilidades y yo lo que digo siempre a los sindicatos es que han sido inteligentes y se han dado cuenta mucho antes que sus colegas extranjeros de donde estaban las claves del futuro de automoción y ahí estamos después del convenio que firmamos nosotros lo firmó Renault y luego los fabricantes sucesivos y esto ha sido otro motivo importante hay más motivos obviamente hay una seguridad jurídica hay un gobierno estable pero yo pienso que también ha sido fundamental la sensibilidad que este gobierno y en particular la Junta de Castilla y León ha tenido con el sector de automoción y con IVECO entonces yo quiero agradecer aquí a Tomás nuestro consejero porque siempre ha estado con nosotros con el sector y él tiene una parte muy importante del éxito del sector de automoción en este yo le pediría un aplauso que se lo merece gracias Tomás no le voy a pedir nada ya sabes que no está interesado esto bueno yo para cerrar tengo aquí a mi hija pequeña y me ha dicho que no puedo olvidarme de agradecer a mis hijas y a mi familia lo que han hecho por mí entonces ya sabes que lo que dice una hija es una obligación yo quiero agradecer aquí pues el apoyo que he tenido siempre de mi familia de mis hijas ha sido difícil porque como os podéis imaginar pues innumerables viajes reuniones interminables ausencias continuas pero bueno aquí estamos la familia sigue estando aquí entonces gracias a mis hijas a mi familia y gracias a todos ustedes por la paciencia de escucharme muchas gracias por tus palabras Jaime para clausurar el acto contamos con la presencia de Tomás Bionueva consejero de Economía y Empleo a quien quiero agradecer su apoyo con su presencia a todos los premios y eventos que organiza Castilla y López Económica para poner en valor la labor de los empresarios y los directivos Tomás cuando quieras buenas tardes muchas gracias permitidme que comience y espero hacer en breve la intervención agradeciendo la invitación que me hace una vez más Castilla y López Económica para clausurar sus iniciativas y lo quiero reconocer ante todos vosotros creo que hace un excelente trabajo es una excelente revista y sobre todo pues por esta nueva iniciativa que emprendéis que me parece muy acertada como se ha dicho desde esta tribuna esta tarde porque en definitiva lo que hace es premiar los valores de la profesionalidad y de la capacidad de gestión de los directivos empresariales yo quiero también agradecer a los patrocinadores a Bank Inter a Vodafone y al conjunto de colaboradores las empresas que han colaborado en este evento porque vosotros también sabéis bien que significan estos premios y al jurado por el acierto es verdad aquí lo importante es que felicitemos a los premiados y yo lo hago en nombre del gobierno que represento de la comunidad autónoma pero me gustaría y no lo voy a hacer porque creo que hemos tenido una reseña una referencia con detalle de cada uno de ellos yo tengo la suerte por mi responsabilidad de conocer prácticamente a la totalidad y os podría pues hacer la valoración desde el lado de cómo se ve desde lo público a estas personas que son ejecutivos de compañías que yo creo que el denominador común es que evidentemente defienden a sus compañías sin ninguna duda su obligación y además lo hacen a plena satisfacción pero con independencia de que sean de León sean de Palencia sean de Cataluña sean de cualquier parte es que son españoles y están defendiendo en estos momentos a este país haciéndole competitivo y eso es lo importante he tenido hoy por hacer la referencia a quien decía que me aplaudiarais pues muchas tardes de trabajo en el Ministerio y en la Consejería y es verdad lo que uno siente es que un catalán está defendiendo la industria de su país lo hace desde Turín lo hace desde Madrid lo hace desde cualquier punto y eso es lo que desde este lado pues nosotros valoramos mucho bueno estáis habéis recibido un premio que le estrenáis estrenáis convocatoria y además representáis a multinacionales que están ancladas ya desde hace muchos años en nuestro país en nuestra tierra a empresas familiares que habéis crecido en el mundo sin olvidar vuestras raíces a grandes marcas nacionales y a pymes regionales todos de sectores tan diversos como los que aquí hemos conocido la automoción el agroalimentario la ingeniería la salud etcétera sois sin duda un exponente claro de la estructura productiva de nuestra región que junto a vosotros se ha diversificado y se ha hecho mucho más competitiva en los últimos años esta es sin duda una iniciativa que viene a poner en valor uno de los pilares de cualquier empresa su capital humano en definitiva las personas que son los responsables que toman las decisiones los que aportan el conocimiento al proyecto los que trabajan por la competitividad diaria de sus empresas y de los que en muchos casos depende el éxito en la dura tarea de competir y conseguir nueva carga de trabajo en contratación con otras en confrontación con otras plantas de los grupos o con países cuya estructura económica y de costes plantea un reto que debe ser ganado a través de la productividad resulta y eso resulta de la combinación de muchos factores de mejora que durante años venís aplicando para modernizar vuestras plantas invirtiendo en investigación en desarrollo en innovación apostando por equipos cualificados adaptándose a las nuevas exigencias del mercado mejorando la logística y que hoy nos permiten competir no solo en términos de costes salariales por ello la primera idea que quiero resaltar es la importancia que hoy tienen las estructuras directivas de las empresas y la gran apuesta de profesionalización que habéis hecho no solo las empresas multinacionales sino también las pymes y destacaría que de manera ejemplar esas estructuras de empresa familiar donde habéis sido y sabido incorporar a las nuevas generaciones unas por cierto de las mejores formadas en nuestra historia y habéis sabido también separar propiedad y gestión para afrontar con éxito los retos y las exigencias del momento actual y permitidme en este punto que haga una aunque breve valoración de la situación económica actual afrontamos por fin yo creo que la esperada y ansiada recuperación y ya estamos comenzando a salir de una larga crisis de casi siete años el camino ha sido duro está siendo duro y muchos los sacrificios con los que ha habido que acompañarlo pero hoy con cierto optimismo aunque también sin ningún triunfalismo empezamos a ver algunos frutos el crecimiento económico positivo se mantiene en incrementos del PIB durante ya tres trimestres consecutivos y además con una tendencia creciente tendencia además que parece va a seguir consolidada en los próximos meses y solo recordar aquí que los organismos de referencia fijan el crecimiento en Castilla y León para este año 2014 en torno al 1,3% y elevan esas previsiones a casi el 1,9% para el próximo año a este crecimiento está contribuyendo de forma decidida el sector exterior liderado también hoy por España en el conjunto de la Unión Europea Castilla y León sigue con buenos resultados ya que solo en el primer trimestre nuestras exportaciones han crecido el 12,3% sobre unos datos del pasado ejercicio de 2013 históricos que superaron en el conjunto del año los 12.000 millones de euros pero también hay que señalar que aunque todavía de forma muy tímida el consumo privado empieza a dar datos positivos algo que es especialmente significativo porque la recuperación de la demanda interna va a ser clave para nuestro futuro crecimiento y quiero también destacar que uno de los aspectos que contribuye a ser optimista en la consolidación de ese crecimiento es el buen comportamiento de la industria la industria es la base más sólida del desarrollo económico y la que con carácter estructural da estabilidad a la actividad económica en Castilla y León la industria supone el 18,1% de nuestro BAP un peso significativamente superior al que representan la media española y en este punto permitirme solamente dos datos llevamos cuatro meses consecutivos en cabeza del crecimiento de la producción de la producción industrial en España y con porcentajes muy superiores a la media poniendo en relación este sector con el comportamiento del sector exterior señalar que no sólo está contribuyendo decididamente al incremento de las exportaciones sino que también está haciendo crecer las importaciones en concreto de bienes de equipo según el último dato un 22,2% lo que indica que las empresas vuelven a invertir y esa inversión es el primer paso para volver a poner en marcha la actividad económica que es la que nos va a permitir crear empleo los datos de la evolución del mercado laboral son esperanzadores a pesar de que todavía tenemos 227.000 castellanos y leoneses que no cuentan con un empleo y esa sigue siendo nuestra principal preocupación debo señalar que desde noviembre del 2013 se ha invertido la tendencia de destrucción de empleo y estamos asistiendo a descensos interanuales de la cifra de desempleo mayo ha sido el mes en el que Paro ha registrado una mayor caída desde el inicio de la crisis en mayo del pasado año la cifra interanual nos daba una cifra de 14.700 desempleados más este mayo nos ha dejado el dato de 16.705 menos en el desempleo y en términos de afiliación como dato más objetivo tenemos que hablar de cuatro meses consecutivos de incrementos de afiliados que ha supuesto 17.813 nuevas afiliaciones estos son los datos datos que surgen de algunos factores que me gustaría destacar porque son los que creo que están haciendo esto posible en primer lugar porque fuimos entre todos capaces de dar estabilidad al proyecto europeo se ha conseguido recuperar la confianza en el euro y se están tomando decisiones que confirman el proyecto europeo y que desde ese punto de vista desde el punto de vista financiero suponen la creación de un supervisor como se ha dicho esta tarde aquí bancario de la unión bancaria único bancario y de un único modelo de intervención para resolución de crisis en definitiva supone poner los medios para que no se vuelva a repetir lo que ha ocurrido en el ámbito de las entidades financieras durante esta crisis es decir la fragmentación del mercado y la pérdida de confianza de los inversores en segundo lugar la estabilidad de la economía española y la recuperación de la senda del crecimiento económico hemos aplicado rigurosas medidas de consolidación fiscal para controlar el déficit público es verdad que para ello ha habido que tomar decisiones duras en todos los ámbitos de la sociedad familias personales y empresas pero el control de ese déficit y la implementación de una serie de reformas como la laboral la unidad del mercado o la reestructuración del sistema bancario nos han permitido flexibilizar nuestra economía y dotarla de competitividad uno de los indicadores más recientes más significativos puede ser la reducción de las primas riesgos a mínimos históricos desde el inicio de la crisis situándola hoy en torno a los 125 puntos básicos estabilidad en Europa y recuperación de la competitividad de la economía española y ahora ¿qué? ¿cómo va a evolucionar todo esto? necesitamos sin ninguna duda recuperar también la demanda interna el consumo para generar más actividad económica y poder conseguir empleo para ello es necesario tener más renta disponible para invertir y esa renta se va a ir generando en la medida en que la economía se está desampalancando familias empresas y administraciones públicas están reduciendo de forma importante sus niveles de endeudamiento y ya hoy estamos en tasas positivas de ahorro un buen exponente es nuestro saldo positivo de la balanza de pagos por cuenta corriente que no significa otra cosa más que hoy tenemos capacidad para financiarnos con nuestra actividad económica sin recurrir a la financiación del exterior la caída de la prima de riesgo abarata nuestros costes financieros como país y lo que hoy queda es que ese menor coste llegue y se traslade también a la financiación de la economía real el sistema financiero que ha completado su reestructuración es hoy solvente y lo más importante tiene liquidez y ahora debe conseguir debe hacer que esta llegue a las familias y a las empresas y que además lo haga en un coste o a un coste razonable y esto es precisamente lo que acaba de impulsar el Banco Central Europeo hace solo unos días rebajando el tipo de interés de referencia a un mínimo histórico del 0,15% y poniendo por primera vez una tasa negativa de menos 0,10% a los depósitos de las entidades bancarias voy concluyendo hay que completar el proceso de ajuste fiscal y la agenda de reformas pero las bases para el crecimiento en mi opinión están puestas tenemos una economía que vuelve a generar confianza en los mercados internacionales los empresarios habéis hecho un gran esfuerzo importante de ajuste y de reorientación de vuestros proyectos empresariales ganando dimensión saliendo a mercados internacionales y apostando por la innovación como medida de especialización y necesitamos que el renovado sistema financiero apueste por la financiación del sistema productivo y vosotros los empresarios y de forma muy especial los directivos sois los que con estos instrumentos vais a construir los nuevos proyectos las nuevas inversiones y sin ninguna duda el crecimiento económico por lo tanto reitero con mi reconocimiento a vuestra labor la enhorabuena a todos los premiados y os traslado la responsabilidad que quiero compartir con vosotros de trabajar para hacer realidad la consolidación de esta recuperación muchas gracias muchas gracias por tus palabras Tomás con este discurso damos por concluir el acto de la entrega de los primeros premios Castilla y León económica al mejor directivo de Castilla y León a continuación están ustedes invitados a un vino español a la entrada de la feria de Valladolid muchas gracias por vuestra asistencia aplausos aplausos ¡Suscríbete al canal!